Mis amas ya no podrían Posarte vidita y lo que siento No, en francés sería la segunda Sería capaz de volar Todita la noche con tu pañuelo Palomita de tu mano Que se escapa y vuelve a mi mecho Palomita de tu mano Que se escapa y vuelve a mi mecho Milagro de todas amas No hay nada que brinde como tu cuerpo Cuando bailas tu mirada Alumbra la copla de mi deseo Y cuando bailas tu mirada Alumbra la copla de mi deseo Sería capaz de pedirle a la luna Que vaya a tu alrededor Pero le gritaría la luz Y ninguna no hay samba Y mi corazón Sin samba ya no podrías Contar de vidita y lo que siento ¡Qué linda está! ¡Gracias! ¡Gravísimo! ¡Qué tremenda esta descripción!